¡Hey! ¿Qué tal, Sechavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo videoaxo donde estoy reaccionando a sus duelos. Recuerden que me los pueden mandar a mi canal de Discord, que si tú quieres unirte a este canal, donde me puedes mandar tus deadlits para mejorarlos, me puedes mandar repeticiones de cualquier plataforma, EdoPro, Dueling Nexus, MasterDuel, Dueling Book, Duel Links, lo que tú quieras. Bueno, pues para todo puedo reaccionar. Y bueno, pues si tú quieres mandarme esa repetición, nada más pídeme que te quieres unirte a mi Discord. Porque si lo pongo desde antes, el link caduca y después la gente como que se va con la idea de que no está chido el link o cualquier cosa. No, no, pídemelo ahí en los comentarios y con muchísimo gusto te voy a estar brindando el link a mi Discord para que te unas a esta comunidad. Y bueno, pues ahí pueden jugar duelos remotos, pueden cambiar cartas, etcétera, etcétera de cosas. Así que sin nada más que agregar, vámonos pues con las repeticiones de esta semanita. ¿Qué dice? ¿Qué dice la banda? Vámonos pues con la primera repetición de esta semanita que está a cargo de Katz. O más bien de Katz, que tiene alzapiamente ahí, mira nomás ese lengüetazo. ¿Cómo te caería ese lengüetazo, eh? ¡Vámonos! Él dijo que debiéramos la repetición contra Johnny. La gente está muy loca. Ok, basta. Entonces es festival contra Johnny. Vamos a ver cómo está esta repetición de festival. ¿De cuál festival será? Ya que han existido varios festivales dentro de Mastodule. Que recuerden que si tú quieres que reaccione a la repetición que tú gustes de cualquier plataforma, mándamela a mi Discord. Vamos a ver. Ah, de Katz tiene... No sé qué tiene. Tiene Noguru Aries, el dragón Bernal. No mames, esta carta en mi vida la había visto. Si esta carta está en tu... Si esta carta está en tu cementerio, puedes mandar al cementerio un monstruo de nivel 5 o mayor en tu mano. Invoca esta carta de modo especial, pero destierrala cuando deje el campo. Si esta carta es destruida en batalla o si esta carta en posición de su dueño es destruida por el efecto de una carta del adversario, puedes seleccionar una carta que controla tu adversario y desterrarla. Y le va a jugar a los Salaman Great. Invoca de manera normal al bufalo, fue el bufalo, ¿no? Sí, el buferlo. Invoca de manera especial al lince, va a hacer shilling 1, shilling 2. Va a robar dos cartas y va a buscar el campo. Ahí está, bastante arriesgada. Busca el campo y va a descartar una carta y va a robar dos cartas. Efecto del círculo se va a añadir a lo que va diciendo el Spinny. Efecto de la Cine Mining, descartando Spinny y va llevándose a la Gacela. Efecto de Gacela, la van a tirar ahí Maxé. Ahí está el buen Maxé, lo tendrán como frenarlo. No tiene como frenarlo. Efecto de Gacela, enviar al cementerio la carta trampa. Se le inxocan a lo que viene siendo el Salaman Great del lobo. Invoca de manera especial al Spinny. Efecto de Salaman Great para recuperar a la Gacela. No sé por qué no recuperó simplemente a este... No sé por qué no activó el bufalo de campo, ¿ok? Ahí recupera lo que viene siendo la carta trampa. Coloca una carta boca abajo y termina el turno. El jugador trae Dragon Ruler, ¿o qué? ¡Hola, madre! La catapulta, normal sumo de la catapulta. Le van a hacer Maxé. ¿Qué hace la catapulta? Puede sacrificar a un monstruo, invoca de manera especial desde tu mano o desde tu deck. Un monstruo Gaia. ¡Órale! Se va a sacrificar a él mismo, invoca a lo que viene siendo el dragón armado nivel 5. Efecto del dragón armado nivel 5. Va a invocar de manera especial al nivel 7. Efecto de la carta trampa va a destruir al nivel 7. No se destruye el monstruo. Va a descartar para invocarse de manera especial. Va a activarle Ghostbill. Así que la va a estar negando a la mona. Efecto. Se va a llevar a la mano la carta mágica de esa. Y va a activarla. Va a estar descartando para invocar de manera especial a Blaster. Renace al monstruo. Renace al dragón nivel 7. No le tiene miedo al Maxé, ¿eh? Mi compadre no le tiene miedo al Maxé. ¿Qué es esto? Selecciona un monstruo dragón armado que controles. Toma un monstruo con el mismo nombre de tu deck o cementerio. Y añádelo a tu mano o invoca de manera especial ignorando sus condiciones de invocación. Pero no puede atacar directamente. Solo puedes activar una por turno. O sea que pues con ese le pegas al mono, ¿no? Y esta. Si uno o más monstruo dragón armado que fueran a ser destruidos por el efecto de una carta. Puedes mandar esta carta al cementerio en su lugar. Puedes seleccionar un monstruo dragón armado que controles. Y después activar uno de los siguientes efectos. Este gana ataque igual a su nivel por 100. Añade a tu mano un dragón armado. Ok, vale. Entonces el otro día tiene más otro dragón ruler. Efecto. Le van a hacer Ash. Pues es que con todo lo que le estás dando. Obviamente no hay forma de efecto. Le va a dar más ataque. Ah, no va a recuperar. Ahí está efecto del dragón ruler. Va a meter a otro dragón ruler. Va a hacer Exit. Chocan al dragón absoluto. Va a declarar ataque. Se va a autonegar. Ah, no. No se autonega. Evita la destrucción con el lince. Le van a pegar otra vez 2-8. Va a terminar el turno. Y no deja un campo tan poderoso. Pero el otro main tiene un chorro de manos. Ok, bufferlo nuevamente. Luego otra vez alocaneciendo al lince. Bufferlo. Y luego le van a activar Max C. No sé para qué. Le van a encadenar ahí. Efecto de... ¿Cómo se llama? Del Paralexid. Hace el Link Shokan. Algo que viene siendo el transcodificador hablador. Mete a Gacela. Efecto va a seguir robando y robando. Tiene que robar algo muy brutal. Efecto del transcod. Va a meter al Salaman Great. Efecto de ese men. Va a invocar al Salaman Great. Va a ser Tifón. Y luego va a estar haciendo más... Va a ser una XZ. Ok. No le tiene miedo a ninguno. No le tiene miedo a Max C. ¿Qué pedo? O sea, le esturbo mega. Salaman Great, Pyrofénix. Ok. Y este men... Este men nunca activó el campo. ¿Qué pasa? Ok. Entonces va a activar Efecto. Lo va a mandar al Extradec por Efecto del XZ. Se coloca. Ahí está el campo por fin. Efecto va a recuperar al Lobo. Se invoca de manera especial al Perro. Efecto va a ser otra vez el Link Song Shokan. Va a quitarse ese monstruo. Lo va a destruir. Pasa fase de batalla. ¿No es suficiente o sí es suficiente? No, no es suficiente. ¡No! Y se queda cuatro cartas en la mano. Y el otro men tiene toda la baraja en la mano. No lo puedo creer. Se queda con 100 puntos de vida. No lo puedo creer. ¡Madre mía! ¡Le avienta a nuestro Max C! ¿Qué es esto? Le hace Nash Blossom a la Max C. Ya basta de Max C. Le está diciendo mi compadre. Roba dos cartas. Efecto invoca de manera especial al dragón armado. Este de 2800. Se activa la Renace. Le hacen Ghostbill a Renace. ¿Cuántas Ghostbill juega Johnny? No mames. Activa otra Renace. Ya no le vas a poder tirar otra vez Ghostbill. Invoca de manera especial. Efecto descarta. ¡Pim, pap, pum! ¡Ah! Le van a hacer impermanent. No, no, no. Este duelo está increíble. ¡Qué duelo, señores! Señores y señores. ¡Qué duelo! Invoca de manera especial al que acabamos de leer que no sabía cuál era. Se lleva la mano a otro nivel. Efecto de Blaster. Va a remover un dragón. Bueno, un dragón y un fuego. Y va a invocarse de manera especial. Le hacen la Rage. Va a destruir tres cartas. Y va a evitar la destrucción gracias a la magia. Así es. Efecto de Tempe. Se remueve. Invoca de manera especial. Más dragones. Hace Exit. Chocan otra vez al absoluto. Invoca de manera especial a su armado. Ah, no. A ese dragón. ¿Qué hace ese dragón? Diosito. ¿Quién es ese dragón para empezar? Dracunidad. Arma Gran. Ok. Y luego va a enviar al cementerio por el otro para invocar de manera especial a otro nivel. Cinco. Pegan todos. Y Dios santo de mi vida va a estar. ¡Oh, la madre! Ese equipo monos. Y con 100 puntos de ataque está logrando lo impensable. La remontada de su vida. La remontada de su vida con 100 puntos de ataque. No lo puedo creer. Qué increíble repetición de Katz. Vámonos con la siguiente repetición que está a cargo de tres rosas que está ahí con el Blue Eyes White Dragon. Que nos dijo que viéramos la repetición contra el Taka Taka y que dijo que nada más tenía dos repeticiones. Así que pues, como se acaba de demostrar, nada más había un Taka Taka y alguien más, quien sea quien sea. Entonces, no era Taka Taka. Por lo tanto, vamos a ver la que ella nos dijo o él. No sé quien sea. Pero por tres rosas imagino que sea ella. ¡A la madre! ¿Qué es esto, güey? Que alguien me explique. Razónil. Traidor del caos. Si esta carta está en tu cementerio, puedes cerrar un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad en el cementerio. Invoca esta carta de moneda especial en modo defensa, pero destierla se deja al campo. Si esta carta se invoca en moneda especial, selecciona un monstruo de tu adversario y destierla en el cementerio. Bestia, Mudora y Valkyria del caos. ¡Órale! Ok, qué extraño. Vamos a ver. Activa Razónil. Le van a hacer Max C al Razónil. No hay problema. Dice nivel 1. Cae nivel 4. Efecto del sustituto. Junto con Mudora hace fusión al límite. Ok. Milenario. Va el Takataka. Roba una carta. Roba carta de su turno. Y luego va a invocar de manera especial a no normal a Rhino Hat. Un Tirlame en efecto del Tirlame en efecto de Mudora. Gracias a Dios está Mudora ahí para regresarlo y que no fusione. Así que regresa sus cartas y va a colocar una carta. Pega y es como si hubiera pegado directo con 1500 de ataque. Entonces va a activar efecto de Havnis. Invoca de manera especial. Tira más cartas al cementerio. Va a hacer X y Z a ladrón en este DC. O sea, el Time Tiff. Va a robar carta. En la Stam F. Se va a robar una carta del Time Tiff. Roba la carta trampa esa de los... ¿Cómo se llama? Ah, mira. Este me la activó también. La trampa de cuidador de tumbas. Mientras tu adversario... Mientras invasión en sepultura está en el cementerio. El adversario no puede activar los efectos de cartas en el cementerio. Invocar de manera especial monstruos desde el cementerio. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de trampa de cuidar. Ok, descartas una carta. Añade a tu mano un cuidador de tumbas. Ok. Va a estar Busque y Busque. Efecto. Va a descartar una carta. Ah, no. No, no. Nada mal activó. Coloca una carta. Invoca a Chaos. Removiendo a su monstruo. Activa efecto de la carta de trampa. Se lleva a Kelbek. Invoca de manera especial. Lo tributa. Y mete de manera normal a Bestia Sombrañeca. Una jugada muy débil. Pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Va a activar efecto otra vez de lo que viene siendo este men. Este de aquí. El ladrón del Tiff. Efecto de esta madre. Va a buscar. Efecto de esta madre. Va a buscar. Ahí está. Busca a Kelbek. Efecto de Kelbek. Van a tirar los dos cinco cartas. Mira, efecto. Tiramos cartas. Este men. Ah, no. Vamos a ver. ¿Qué pedo? Liceworn. Zephyrus. Swordsol. A la madre. ¿Qué juega? Ok. Este sí es un Tirlamen. Eso sí es más del logro. Ok. Efecto de la carta trampa. A ver, si se va a recolocar. Efecto de Kelbek. Va a regresarlo al extra deck. Ahí se va lo que viene siendo Ash. Y otro Keldo. Así que si este men va a querer fusionar. Está Keldo en el cementerio. Efecto para fusionar. Efecto de Keldo. Se lo va a interrumpir. Obviamente. Vamos a regresar cartas al deck. Y no fusionas. Bastante buena. Normal Sumo. Le envía tres cartas al cementerio. Efecto de Havni. Se invoca de manera especial. Ano de Shireen. Efecto de Aguido. Manda más cartas al cementerio. Efecto del Lobo. Efecto de la Tirlamen. Efecto del Mudora. Para regresar cartas. Se están regresando todas las cartas. O sea, aquí lo Ichizo está haciendo un parteaguas en este duelo. Efecto en el cementerio. Para regresar más cartas del cementerio al deck. Para evitar que haga jugadas más locas. Invoca de manera especial otra vez al time tip. Pasa a fase de batalla. Le pega a Keldo. Y Paz ya no pega con la otra. Vamos a ver qué es lo que hace tres rosas. Vamos a ver. Activa la carta trampa. Ok. Este se lleva lo que viene siendo Raiden. Bueno, roba Raiden. Activa efecto de lo que viene siendo el time tip. Se lleva a otro monstruo. Efecto de la bestia. Efecto de Havnis. Efecto de la carta trampa. Se lleva a lo que viene siendo a Guido. Se invoca de manera especial. Va a fusionar más cartas. Efecto. Efecto. Son madres. Se invoca de manera especial. Revive a Kelbeck. Regresa. Va a meter a Kit Carlos. Es lo más seguro. Así es. Mete a Kit Carlos. Efecto de Kit Carlos. Manda al cementerio. A lo que viene siendo a Merry. A Lull of Darkness. Sí robó un monstruo de arco. Fue una tierlamen. Tributa bestia. Va a tirar cartas del tope del deck al cementerio. Hasta poder invocar de manera especial un monstruo que pueda ser invocado de manera especial. Ahí está. Se invoca la que viene siendo la Tortuga Eléctrica. Efecto del lobo. Efecto de la carta trampa. Va a regresar cartas del cementerio a los decks. Efecto de lo que viene siendo el Time Thief. Entonces va a invocar de manera especial a lo que viene siendo al brillo. Efecto. Va a regresar al Kelbeck. Va a buscar a Kelbeck. Perdón. Pega. Efecto de este men. Va a remover una carta. Remueve la carta trampa del Shizu. Porque está haciendo ya muchos tragos. Efecto en el cementerio de la carta mágica. Recupera un Thunder Dragon. Ah no. Busca un Thunder Dragon. Efecto de ese men. Va a recuperar a Leviathan. Ahí está Leviathan. Puede bajarlo. Efecto de ese men. Remueve un monstruo de un Dark. Se invoca de manera especial. Efecto. Remueve una carta en el cementerio. Remueve la carta trampa. Que es como el efecto de la carta mágica. Va a recuperar un removido. Ok. Recupera a ese men. Ah no. Recupera a ese men. Y roba una carta. Efecto de este men en la mano. Se invoca. Va a invocar de manera especial. Efecto de lo que viene siendo. ¿Cómo se llama este? De Destrudo. Se invoca de manera especial. No. Madre. Madre. Puede hacer muchas cosas. ¿No? Wow. Baronesa. Ok. No. Sí puede hacer muchísimas jugadas. Invoca de manera especial. Al otro monstruo. Dragón cósmico. Ok. Se invoca de manera especial. Y vamos a ver qué. El chino se rindió. El Takataka dijo. No. Esto está demasiado descontrolado. Vámonos de aquí. Esto está muy potente. Órale. Wow. Tres rosas. Grande. Gran este. Gran duelo. Demostrándonos. Que bueno. Pues el Tier Lament. Sí es vencible. Es vencible. Utilizando bien todas tus cartas. Y bueno. Pues teniendo siempre las cartas y Shizu. Para evitar que él esté fusionando. ¿Verdad? Wow. Buena victoria. Buena victoria. Y nuestra última. Última. Y nuestra última. Repetición. Es una que me da mucho gusto. Que me estén tomando la palabra. De que les digo. Pueden mandarme repeticiones. Repeticiones de cualquier plataforma. No nada más de Master Duel. Así que en esta ocasión. Tenemos una de Dueling Book. Que tenemos. Héroes. Que dice que es una remontada. Este. Pues muy. Muy loca. Oh. Héroes contra héroes. Ok. Eso está bastante cool. Porque eso es más TSG. Normal Summon. A lo que ven siendo. Héroes Soldier. Bueno. Héroes Solid Soldier. Va a activar efecto. De invocar uno de la mano. Invoca Stratos. Stratos va a buscar más cartas. En busca. En busca. A Hero Faris. Efecto de Hero Faris. Descartando. A lo que necesitan Shadow Miss. Y lo va a hacer Shenling 1. Shenling 2. Es lo más seguro. Shenling 1. Ahí está. Va a activar. Ah no. No activo el otro Mende Shadow. Efecto de este de Hero. Se manda al cementerio. A un monstruo Hero. Se invoca de manera especial. Ok. Efecto. Va a invocar de manera especial. Otro. Invoca a lo que ven siendo. A Hero Bailón. Efecto. Manda al cementerio. Para que se llame Malicious. Efecto. Va a estar. Llevándose. Polimerización. Ahí está. Va a ser. Link Shokan. A lo que ven siendo. A Cross. Cross. ¿Qué? Cross Crusader. Ok. Efecto de revivir. Invoca Malicious. Vamos a ver. Efecto. Va a tributar. Va a buscar. Se lleva a Liquid Soldier. Efecto de la polimerización. Va a fusionar. Va a robar dos cartas. También. Va a meter a este. Este oeste increíble. A Hero Sunrise. Es más. Muy buena carta. Efecto. Efecto. Shilling 1. Shilling 2. Va a llevarse la Miracle Fusion. Y va a robar dos cartas. Ah no. No robó dos cartas. Ok. Efecto de lo que ven siendo. De Shadow Mist. Se lleva la Mask Change. Hace Link Shokan con esos dos monstruos. Mete a ese Hero. Hace este. Lo que ven siendo. Mask Change. Van a invocar de manera especial. A lo que ven siendo. Dark La. No sé por qué. No se esperaba. A invocarlo. En la. Este. Como se dice. En el turno del oponente. Recupera la. 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 Máscara. Ok. Mete a lo que ven siendo. Estos dos. Va. Ahora si. Mira que el Fusion. Mete la fusión. Absolut 0. Va a robar dos cartas. Ahora si. Efectivamente. Roba dos cartas. Descarta. Va a hacer Link Shokan. Ah no. Va a tributar. Y mete a lo que viene siendo. A Plasma. Y wow. Con ese campo eh. Se queda con un. Muy buen campo. Eh. Lo que viene siendo. Dark La. Lo que viene siendo. Plasma. No hay efectos. Lo que viene siendo. Absolut 0. Y bueno. Pues un Regeki. Y se muere. Ahí ha ganado. Vamos a ver. Como se libra eso. Jayden. Porque se llama Jayden. Contra. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Activa. Hero Life. Pagando la mitad de sus puntos de vida. E invocando de manera especial. A lo que viene siendo. Estratos. Ok. Polimerización. Absolut 0. Lo pone en medio. No roba cartas. No quiso robar cartas. Bueno. Pega. Eh. Tink. Ok. Pues si. Se mueren todos. Creo que eso no funciona así. ¿No? Porque. Ah no. Si le. No. Pero le pega. Creo que eso no funciona así. Pero bueno. Ok. Activa efecto. Mete. Bueno. Activa lo que viene siendo. Destiny Fusion. Fusion Destiny. Va a regresar a Malicious. Porque eso fue un Misplay. Ok. Va a activar efecto de un Malicious. Y va a invocar otro Malicious. Ahí está Enforcer. Efecto de el Destiny Hero. Ese que está aquí. Que se invoca de manera especial. Ok. Recupera a Malicious. Hace Link Shokan. A lo que viene siendo. A Cross Crusader. Cross Crusader. Va a invocar de manera especial. A otra vez a otro monstruo. Efecto de Malicious. Va a meter a otro Malicious. Va a activar efecto. Efecto tributando. Va a buscar a lo que viene siendo. El Mental Hero Stratus. No había hecho Normal Summon. Es verdad. Efecto de Normal Stratus. Se lleva a Plasma. Madre Santísima. Se tributa a los tres. Mete a Plasma. Efecto de Phoenix. No sé por qué no hizo eso antes. Para evitar cualquier cosa. Efecto de Phoenix Enforcer. Pues se va a regresar. Y esta Plasma. Ándele. Lighting Storm. Este Bensi juega a Lighting Storm. Adiós Plasma. Efecto de Phoenix Enforcer. Va a destruir esas dos cartas. Se va a revivir en Phoenix Enforcer. Efecto. Va a reenvocarse. De manera especial. A De Nier. Ok. Por efecto. Por efecto Enforcer. Va a recuperar a lo que viene siendo Malicious. Y con eso. Termina ganando el duelo. Ok. Bueno. Pues fue un buen duelo. Fue un bonito duelo. Jaden. Ahí estuvo. Pues bastante cool. Y bueno. Pues ahí estuvieron. Las famosas repeticiones. De esta semana. Muy buenos duelos. Muy pero muy buenos duelos. El duelo de Maxes. Estuvo increíble. El duelo de Dueling Book. También estuvo bueno. Yo sé que ahí. Pues no estuvo tan emocionante. Podría pensarse. Pero se me hizo un duelo. Bastante. Bastante bueno. Y bueno. Pues para que ustedes vean. Que si estoy tomando en cuenta. Los. Los. Los videos que me mandan. O las repeticiones que me mandan. De otras plataformas. Y no nada más. De Master Duel. Así que si nada más que agregar. Muchísimas gracias por haberte tomado un poco de tu tiempo. En mirar este video. Recuerda dejar tu like. Tu comentario. Tu suscripción. Dale click a la campanita. Haciendo todas esas cosas. Que son totalmente gratis. Y que apoyan bastante. A este canal. Nos vemos. En la próxima. Bye bye.